Se da la partida de la primera del programa a partido última, Brangelina. Speedy por dentro toma la punta. En el segundo lugar se ubica Dancing Diva. En el tercer puesto, Iron Lady. En el cuarto lugar por el medio, Warrior Gal. Luego ha quedado Sanae. A continuación mejorando, Brangelina. Luego, Rápida y Furiosa. Más atrás, Marcha Cinderella. Última ha quedado, Larry, Larry Law. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos 900. En la punta marcha Speedy, segunda Dancing Diva. En el tercer puesto, Iron Lady. En el cuarto lugar, Rain Star. En el quinto puesto, Warriors Gold. Luego Brangelina. Más atrás, Rápida y Furiosa. Ingresaron así a los últimos 600. Speedy marcha en la punta. Speedy adelante. En el segundo lugar ha quedado por fuera Iron Lady. En el tercer puesto, por la balanza, Dancing Diva. De esta forma, van ingresando a la recta final. Speedy con ligera ventaja. Iron Lady que avanza por fuera. Por el medio lo hace Dancing Diva. Cuarta, Brangelina. Quinta, Rennie Star. Últimos 250. Iron Lady en la punta. Viene la carga por el medio de Dancing Diva. Faltan 250. Dancing Diva alcanza y domina. Iron Lady ha quedado en el segundo lugar. Últimos 80. Dancing Diva en la punta. Segunda, Iron Lady. Y llega a la meta. El tercer puesto, muy discutido. Speedy junto con Zanaé. Encima a la Angelina. Más atrás, remata Cinderella. Lari, 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 Ló. Gana la primera carrera del programa. El número uno, Dancing Diva. Con Carlos Ludeña.